Es que le podría tirar Si hace algo, claro Doble roca a Nasus, eh Vale, se viene la pegada Mira eso Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo De Legends of Runterra, gente Y en este caso, ya tocaba Ya me lo estabais pidiendo Os traigo un mazo Muy guapo, que revienta muchísimo Con 3 y Nasus Uno de mis campeones favoritos De la nueva expansión, parece que digo esto Con todos los campeones, gente, pero no es así, es de mis campeones Favoritos, es que tiene un arte guapísimo Así que sin perder más tiempo, vamos a ver este mazo Y farmear un poquito de top lane Con Nasus, go Bueno, gente, aquí tenemos El mazo en cuestión, parece que tengo Muletillas, ¿no? Ya predefinidas en todos Los vídeos, hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo Aquí tenemos el mazo en cuestión Vamos a darle a unas clasificatorias Bueno, gente, tenemos 23 unidades 14 hechizos, 3 hitos ¿Vale? Si os dais cuenta, tenemos un coste Bastante repartido hasta la Ronda 7, pero sí que es cierto que con mucha presencia De cositas de coste 2 Queremos poder funcionar En esas primeras rondas, sobre todo Donde el mazo, pues Tal vez estamos jugando más de forma Defensiva y buscamos ganar en ese Late con el combo de 3 Nasus O solamente con Nasus, el solito puede Pero, ojito, que no os dejéis engañar porque se nos sale Buena curva, podemos ganar las partidas También muy rápido Como digo, también otra de mis muletillas Como si se tratase de Un mazo falso agro, ¿vale? Quiere decir que no está obligatoriamente Construido a jugar como un mazo de agro Pero sí que es cierto que con las salidas adecuadas Podemos funcionar como tal Tenemos dos carniceros voraz Normalmente soy muy reacio de meter Tres cartas de estas gente Porque sí que es cierto que es un coste cero Sí que es cierto que está muy bien porque matamos aliados Por lo tanto activamos Pero es una carta que a partir de una ronda 4 o 5 Esa ventaja que nos podía dar en early Ya no me resulta tan interesante Por eso siempre meto dos copias Creo que es suficiente para que podamos tener opciones De robarlo de mano inicial Y que no moleste luego más adelante Guardián de las dunas, gente Cuando se invoca, invocamos soldado de arena Muy guapa porque esto nos va a servir Para hacer puntitos de daño de inicio Para que mueran más unidades Por lo tanto mejorará ese 3 Así que muy interesante como unidad, gente Yo creo que es de lo mejorcito que tenemos de Surima de coste bajo Roca moldeada Uno de los hechizos también de Surima que más me gusta Y que además combina muchísimo Creo que en todos los mazos lo estoy metiendo Con cámara de conservación, gente Si hemos jugado un hito Ya roca moldeada pasa de ser ese más 1 más 1 A ese más 3 más 1 Por lo tanto una pegada muy interesante Lo podemos utilizar defensivamente en alguna ocasión Pero una pegada muy interesante Para hacer daño directo al nexo, tradeos, etc La cámara, gente Que por coste 2 es elito que robamos uno Y cuando termina esa cuenta atrás Robamos otra Guardián maldito, gente Pues para combinarlo con el carnicero, ¿no? Nos meteríamos un 3-2 y un 4-3 Dependiendo de lo que tengamos delante Podemos llegar a sacar bastante daño Aunque con tanto Freljord Sí que es cierto que nos van a caer avalanchas Nos van a caer ventiscas Nos van a caer rayo a hielo Nos van a caer... No me acuerdo qué más ataques tenía Artículo Pero vamos Todo lo que pueda hacer mucho daño a la mesa Y nos puede fastidiar En cualquier caso Es una salida muy potente, gente También tenemos el icono debilitado, ¿vale? Que es otra carta que... Ya lo dije en la review Cuando la vimos por primera vez Me encanta porque es como un 2x1, ¿no? Nos recuerda a esas arañas de Noxus Y es un tipo de carta que tiene cabida En muchos mazos Y sobre todo en estos mazos Que queremos sacar beneficio De matarnos unidades, ¿no? Porque tenemos un 3-1 Que nos puede servir para bloquear Unidades contemibles Ir pegando Y simplemente la presa Que generamos a su lado Gente, ese 0-1 Lo podemos matar con el vestigio Lo podemos matar Con el carnicero, por ejemplo Para tener dos unidades Que peguen de 3 Con la sanguijuela, ¿vale? Que por 4 es un 4-1 Que robamos dos cartas Es decir, sacar beneficio De esa unidad Que viene pegada Al icono debilitado A la presa Vestigio del más allá, gente Pues lo mismo que sanguijuela, ¿vale? Una tenemos unidad Para robar dos cartas Y otra la tenemos Como hechizo Para robar dos cartas Siempre recomiendo Tratar de jugar esto En la medida de lo posible En respuesta, ¿vale? Reaccionando a algo Que haga el rival Si lo tiramos nosotros A pecho descubierto Es muy probable Que nos tiren daño Directo a esa unidad Nos la maten Y entonces eviten Que robamos dos cartas Es importante Tratar de tener La última palabra Lanza negra, gente Por coste 3 Si un aliado muere En esta ronda Que va a morir Van a morir aliados Lamentablemente Inflijuemos 4 de daño En unidad, ¿vale? Así que muy interesante Para terminar de matar Unidades más gordas Quitarnos campeones Del medio, etc Ritual de negación Pues otra de las cartas De Surima Obligatorias, gente El rechazar Sanguijuelas ya mostradas Tejedora de arena, ¿vale? Por 4 Un 5-3 Que al jugarlo Damos menos 1-0 Y vulnerable a un enemigo O sea, está muy bien Este efecto doble Porque nos va a servir Para tradear Contra unidades del adversario Además Está muy bien también Que podemos elegir Nosotros el objetivo Que queramos Y en caso De extrema necesidad Lo podríamos llegar A jugar Como carta defensiva Tratando de combinar Ese menos 1-0 Para que nos peguen menos Y poder salir Beneficiados De ese tradeo Pero como ya digo Lo más interesante Gente de esto Es para seleccionar Unidades molestas Un Twisted Fate Por ejemplo Un Aphelios En estos mazos Que se spamean tanto Campeones que pueden ser Más difíciles de matar Con hechizos Como puede ser una Sivir Que tiene escudo de hechizos Etcétera, ¿vale? Pues con la tejedora Vamos a poder tradear Contra cartas Muy importantes Del rival Así que está muy bien Porque entre la tejedora Más 3 Que también tiene contendiente Vamos a poder ir colocando Esos bloqueadores Y sacando kills Para beneficiarnos Gente lo que buscamos Es que con 3 en mesa Veamos morir A 6 unidades o más ¿Vale? Por lo que no os volváis locos A robar cartas Y masacraros las unidades En el early ¿Vale? Al principio Mejor ir gastándolo justo Para no perder mana ¿Vale? Y guardarnos las cositas Para poderlas jugar Cuando ya tengamos a 3 en mesa Para que presencie Pues esas muertes ¿No? Y se mejore Porque es que si mejoramos a 3 De paso ¿Vale? Que ya ha visto morir unidades Por lo tanto Nasus Ya se tiene que haber hinchado Lo mejoramos Y podemos pegar a la vuelta Con Nasus en mesa Sin haber gastado Nada de mana Mana que podemos guardar Para tirar lanzas Para tirar atrocidades Fuegos espiritual Cualquier cosa Gente Así que muy clave Gastar las herramientas De matar a los aliados Cuando tengamos 3 en mesa A poder ser ¿Vale? 3 No es una condición de victoria En sí misma Pero sí que es una herramienta Que nos va a llevar A esa condición de victoria ¿No? Que es jugar a Nasus A poder ser bastante hinchado Nasus lo podemos bajar Tanto con 3 mejorado Como desde la mano Gente Y una vez que haya golpeado 10 o más de daño ¿Vale? Pasaría a mejorarse ¿Qué pasa cuando está mejorado? Aparte de que tiene como esa maldición Que da menos 1 o menos 0 A todos los enemigos Ya tendría escudo de hechizos Por lo tanto Ya es más sencillo Colar la atrocidad Y buscar nuestra condición de victoria De daño directo al Nexo Porque si quieren matarlo Tendrían que gastar Dos hechizos Uno de coste bajo Y una venganza O uno de coste bajo Tipo un festín O algo que haga uno de daño De toda la mesa Y subirlo a la mano Etcétera Un campeón Que la verdad No es el más cheto Que ha salido de la expansión Pero de los que más me gusta Porque creo que está balanceado Es un campeón fuerte Que tiene una mecánica Que me mola Que me gusta Como funciona Y tiene un arte Se está viendo ¿No? Se está viendo Se está viendo Sí Creo que soy demasiado fan Gente de los artes de Nasus Pero está muy guapo Está muy guapo Así que nada Tenemos un Nasus Que se ha hinchado A farmear top lane Como he dicho al inicio Con esa Q Se ha puesto gordete Y podemos buscar La condición de victoria Tanto con la atrocidad Como desde la mesa Pero me vais a decir Yugo Pero todo el mundo Tiene cositas Que pueden bloquear A unidades con temible Raro es no tener algo Que tenga ataque 3 O ataque 4 Bueno gente No pasa nada Porque para eso Entre otras muchas cosas Llevamos fuego espiritual ¿Vale? Que otorgamos a los enemigos Menos 2 Menos 0 Y al final de ronda Reciben 2 de daño Con esta carta ¿Qué vamos a hacer? Mejorar a 3 Inchar a Nasus Y además Poder buscar La condición de victoria Pegando desde la mesa Con Nasus Ya que le damos ese Menos 2 Menos 0 A todo gente Más que si tenemos Un Nasus mejorado Daría otro Menos 1 Menos 0 Ya sería Menos 3 Menos 0 Bastantes probabilidades De que el rival No tenga unidades Con tanto ataque Para poder bloquear temibles Es difícil Traernos con 3 Un Nasus ya mejorado Porque tiene que haber sido Una partida larga Y que hayan pasado Otras muchas cosas Anteriormente Que Nasus haya golpeado Y se haya mejorado Pero puede suceder gente Y es que si nos traemos Un Nasus mejorado Con 3 Tenemos todo el mana Cuando hacemos el open attack Para tirar un fuego espiritual Y pillar por sorpresa Al rival Esto es todo gente No me quiero enrollar más Porque es que no me puedo enrollar más Es un mazo Creo que fácil de entender Así que bueno Esto es la teoría Vamos a darle a unas clasificatorias Go Bueno gente Primera partida del día Con este mazo Traeme a Nasus Ya tocaba Ya tocaba Tercera Cuarta Quinta generación De estos mazos De 3MA Recuerdo que hubo una temporada En el canal Donde se pusieron Mucho de moda O sea Tres más Otro campeón 3MA Quien sea Pues en esta ocasión Tenemos invitado a Nasus Que no podía faltar Y la verdad Que apetecía Apetecía Porque tiene un arte brutal Estéticamente Es de mis campeones Favoritos De esta nueva expansión Y vamos a ver Que podemos hacer Tenemos delante Un Lucia Bastante spamero De unidades No queremos La atrocidad De inicio Carnicero Con iconos Se podría quedar La sanguijuela Es un poco Late Contra este mazo Custe 4 Pero lo vamos a dejar Porque tenemos algo Para robar Vale Esto está bien Porque ya generamos Mesa Y si no tiene ronda 1 Pues vamos haciendo Algo de daño Serían 4 Si tiene ronda 1 Pues nada Creo que va a tradear Ambos No tiene sentido Que juegue la unidad Mirror Y luego no bloque Vale Cuanto Más lento Consigamos el juego Mejor para nosotros No te metas En mi camino Va a pegar Directamente No sé si me tiga Daño Va a ser que no Porque a la vuelta Quiero pegar yo Tenemos ahí Un guardián Tío Hubiese sido buenísimo Con el carnicero Vale Hacemos 6 de daño Que no está mal Ok Van a comenzar A pegar Sombras Creo que vamos a jugar Agresivo Nada defensivo Poyete Ese si me va a romper más Tiene que bajar unidad Para darle contendiente Imagino que lo va a hacer Eh vale Lo bueno Es que Nos deja hacer esto Y tengo maná Para tirar la roca Si que es cierto Que solo es de Más uno Más uno Que triste Que empiece lo bueno Vale Un pollo Sin contendiente Evidentemente Vamos a mitigar aquí Lo malo Que esto va a pillar aquí Dos kills Tres kills Pero a la vuelta Le puedo hacer bastante daño Pegando yo Vamos a darle Básicamente Yo no soy un mazo De agro Pero me estoy viendo Obligado a jugar así Me tiene que Tumbar algo De la mesa Nosotros tenemos Seis de mana Una pena No tener aquí El más tres más uno Por haber jugado a Ito Pero es que Si juego a Ito Ya mete algo en mesa Y no No Se tiene que quitar La lucia Vale La unidad Que baje Buah Esa no la puedo tumbar Y esta no la puedo tumbar A la vuelta Si que le puedo hacer Una atrocidad Directamente Eh Va a pegar No lo sé Voy a dejarme Otro bloqueador Así le obligo A bajar unidad Porque a la vuelta Puedo hacer una roca Más atrocidad Vale Me la voy a jugar A esa carta Gente Yo creo Me la voy a jugar Al más tres Con atrocidad Espero que no tenga Para atreverme La vuelta Nos la jugamos Vamos allá Tiene maná de sobra Puede tener un combate Un duelete No Pues se ha terminado Ronda 6 Hemos terminado la partida En ronda 6 Defendiendo Cuando Falso algo Voy a ver Next Venga vale Ha estado bien Como partida De calentamiento Ahora queremos algo Un poco Más chill Más tranquilo Más largo En el tiempo Para buscar ese Nasus Hinchadísimo Con ese 3 Y traerlo Traerlo al frente A que reparta A dos manos Gracias Ya no sabía Que más decir En la intro Vale a ver Que tenemos enfrente Gunplan En serio Es que es lo malo De tener este tipo De mazos Sabes que Se está jugando Mucho agro Eso si Yo me pongo A jugar Mazos rápidos Y me tocan Mazos lentos En frente Me pongo a jugar Un mazo Que es lento Y me sale En el vídeo Todo puro agro Vale perfecto Me voy a quedar Con un guardián Un guardián De cada Un maldito Y una de las dunas Venga Nos quedamos Con los guardianes 3 Y vestigio Vale Eso me gusta más Vamos a ver Si le podemos Meter presión Porque al final Ok No entra Entra Deo Queda hacer su daño Vale Va a hacer su juego De full daño Directo en eso Ok Respetable Wow Hubiese sido buenísima Hubiese sido buenísima Solamente pegarle dos Hombre Al final Pues solamente Pega de dos Vale Puede ser Que se lo esté oliendo Oh No es mala No quiero perder Unidad de momento Voy a pegar solo Con esto OMG OMG Esta si que ha sido Full agro Ronda 3 Madre Eh Comiendo nombre del vídeo Eh El mejor mazo de agro No es broma Gente GG Venga por favor Que está pasando A la tercera va la vencida Que comentan por allí Que se suele decir Vamos a ver Si podemos hacer un Nasus Hinchadito Y lo traemos con 3 De la mano Lo traemos a Nasus Del brazo Vale Eh Aguas con islas No tengo ni idea De lo que va a llevar Este mazo Imagino Es que no sé cuál es el filler Creo que Gunplank Es el filler ¿No? Le faltaría un TF O una Elise Vale No queremos de momento Nasus No queremos de momento 3 La lanza puede estar bien Me la puedo dejar Puede ser arriesgado Pero Necesito cosas para matarme Me voy a quedar así Vale Tenemos carnicero Aquí juela Ok No tengo ronda 1 Esta vez Ya hemos pasado De ser falso agro A ser falso Del todo No creo que pegue Siendo que no tiene Para hacer Ojito Go hard En este meta En serio My friend Pega Si sale ganando En el tradeo Es un 3-2 Por supuesto 4 cartas En mano Cada uno Pues aquí no ha pasado nada Me ha llevado uno de mana Eso ha sido todo Tenemos aquí Nada Un Nasus 4-4 Tampoco juega Guarda todo el mana Oh Vale Tenemos bloqueador A la próxima Tenemos 3 Bueno Depende de lo que me interese La verdad Pues como Como no tener bloqueador Que rabia Vamos a aprovechar A robar Si me matase El soldado de arena Bueno no Si me matase El soldado de arena Me jodería Y ya está Estaba haciendo Dio movidos En mi cabeza Doble vestigio Really Vale Guardamos esa lanza No No, 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 no Tras 3 lanzamientos No, no, no Creo que hay que hacer mesa Con elito Voy a quedar 0 de mana Un poco arriesgado Para 3 Pero vamos a intentar Quitar ese elusivo Bueno Evidentemente Vamos a tratar De quitar ese elusivo No ha salido Del todo bien Ok Y no puedo tirar Fuego espiritual A la vuelta Porque me ha faltado Uno de mana Vamos a ver Nasus va 6-6 Está todavía muy lejos De poder resolver A ver TF no creo que pegue La verdad Pero bueno Así seguro Que no ha pegado Pero yo creo Que no iba a pegar Vale 6 cartas ya Hay que matar Hay que matarlo A la vuelta Nos vamos 4 Tengo que hacer Open attack Voy a guardar mana Ahora sí Eh Puede tener La de roba 2 Desecha 2 Puede ser Por ello Debería de tirar Bueno Es que si tira Así tío Me lo puede aturdir Si lo mejora Me lo puede aturdir Pero bueno Le metemos en la boca Una lanza negra Si me lo aturde Bueno no Porque no me va a matar Tengo que ir así Tengo que arriesgar Tengo que arriesgar Y pensar Que no tiene Para robar 2 Aunque con toda la mano Que tiene Con todo el mana Lo más probable Es que sí Una venganza Con esto Quiere salvarlo Vale Pues gente Nos vamos a robar 2 Y ¿Qué hago tío? Limpio mesa 06 O no me molestan Estos Es que con una lanza Yo creo que ya voy Vamos a tirar la lanza Me voy a guardar el fuego Por si baja otro Otro TF Pesado Una partida Adelante Los ojos en la bola Que pena TF Casi Con la miel en los labios 7 de 8 Y ahora venía Para robar la última Rechazar Rechazar Está fresco No voy mal De vida No voy a hacer Nada más De mesa Otro fuego espiritual Ahora puede ser Que baje TF Y me haga 2 Aquí Si es así Me puedo Buffar la vida En 1 Pero no lo sé Sería buenísimo Si conseguimos salvar a 3 Y limpiamos su mesa Y se mejora Y pegamos a la vuelta Con 3 Mejorado Para sacar a Nasus Buah Sería Ojo Eso es que no tiene TF Lo está buscando Buah Ojalá que lo saque Gente Twist effect please Una de esas dos Un puntito de daño Vale Un puntito Si Ya no puede bajarnos TF Creo que voy a tirar el fuego Dale 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 Espero que no tenga 2 puntitos 2 puntitos de daño No 2 puntitos de daño No Vale Se roba 2 Va a sobrevivir 3 No me lo creo Va a sobrevivir 3 Muy bien Un poco más de daño Buah Tiene un bloqueador Y puede ser que tenga ahora El puntito de daño Se me está haciendo infinito Este turno Por favor Vale 3 arriba Y largo Se me ha hecho Ese turno Vale Se viene la pegada Doble atrocidad No me cabe ya la vida Es que le podría tirar Si hace algo Claro Doble roca Nasus Mira eso Tiene que jugar algo Tiene que jugar algo Puede ser una venganza No No What the fuck Yo quería meter En los tiro Otecar Asus A ver Lo bueno es que tiene escudo De hechizos Lo bueno es que Tengo doble atrocidad Lo bueno es que No me llega el maná Eso sería lo malo Has de brillar Adelante Vamos a ir tirando Una atrocity Tendría que romperme El escudo Y luego tirar una venganza Tiene el maná justo Un festín venganza Por ejemplo Ojo eh Vale Decepcionante Pensé que Pensé que Iba a contrarestar La primera Luego a la vuelta Teníamos otra atrocidad Madre mía Madre mía Nasusete ¿Qué ha pasado ahí? Dios Que partidas más raras Creo que va a dar La sensación en el vídeo De que el mazo Está más OP De lo que está en verdad Gente A ver Es muy buen mazo Pero es que han salido Unas partidas súper rondas GG Bueno gente La verdad que un vídeo Bastante bonito Hemos tenido Entrantes Con esa primera partida De calentamiento Luego pues Un primer plato Muy muy ligero Y con ese falso Agro de ronda 3 Me rindo Dios mío Tengo miedo Y un segundo Seguido de postre Ya bastante más interesante Con ese combo De trame a Nasus Ya habéis visto Es que ha venido Gordísimo Simplemente lo hemos ido Engordando desde la mano Y luego pues Una vez que tiene El escudo de hechizos Podemos matar con él Desde la mesa O aprovechar esa protección Que tiene del escudo de hechizos Para tirar las atrocidades Y hacer muchísimo daño Al nexo Todo esto combinado Con las unidades Que llevamos al principio Que vamos sacando puntos De daño al nexo Para ya dejar tocado al rival Pues funciona muy bien gente Así que espero Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido útil Que ha sido así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queden Si ya sabéis que podéis hacerlo Aquí abajo En la caja de comentarios A través de mi twitter Que ya anuncié el ganador Desde aquí Saludos a Pepito Que ya me ha dicho Que ha podido canjear El pase de evento Y está disfrutando de él Así que pues me alegro Un montonazo gente Y espero poder seguir Haciendo sorteos Más adelante Así que seguirme ahí En la cuenta de twitter Y también podéis seguirme En mi twitch Yugo con 3 y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós